Estábamos allá en la finca, cogiendo café, cuando en esa sentimos unos pasos duros, cuando me dio por mirar así, agachadita, callada, porque no podíamos hacer bulla, cuando eran el grupo armado, cuando era horrible. No, cogimos lo que teníamos, fuimos a templar al cementerio de Isaac, Cauca, y sufro ahí en ese cementerio, con ese miedo, porque si uno miraba para allá, veía, y no las tumbas. Y no, o sea que no, no dimos más y ya no aguantamos más, mi papá y mi mamá y mis hermanitos, yo y la mayor. Caminábamos caminando y eso era unos abismos, ay Dios mío, y camina y camina hasta que llegábamos al pueblo. Y allá pedimos ayuda, que nosotros queríamos venir para acá, para la ciudad. Nosotros somos naturales de Timbío, Cauca, de una vereda de las Yescas. No teníamos miedo porque nosotros no nos metíamos con nadie. Siquiera nos hubieran dicho váyanse, ¿no? Pero no nos dijeron nada, sino que llegaron sin decir nada y fueron disparando. Entonces, después de que mataron a mi esposo, mi hijo, se escapó. Bueno, entonces, el que lo vio salir, sí salió atrás de él, disparándole, que lo alcanzó a él. Si yo no sostengo a ese hombre que lo hirió, lo hubiera matado. Fertí mi audición, yo que no estoy escuchando nada. Y ellos me golpearon a mí, me apuntaban con el revólver, yo así parada en la puerta sosteniéndola. Y ellos me apuntaban y esa puerta quedó hecho nada de balas. Pero no me pudieron vencer. Mi papá fue para los pueblos a vender ganchos, a vender ropa de segunda, bueno, a todo lo que... Y nunca más, mi papá, hasta la hora que nunca apareció. Hice un ranchito con, así con, puro plástico. Y dormíamos ahí, patinamos en el barro, aguantábamos hambre. Y hasta que, esta nos cogió también, ahí fue, que me mataron a mi hija, Nicole, y a mi hijo, Brian. Mucha violencia, mucho... Porque lo quieren obligar a uno, a que uno se meta a vender droga o a cargar armas, todo eso. Eso es muy duro para mí. A mí nunca me puede borrar eso de mi corazón. Acabamos de escuchar tres dolorosos testimonios que reposan en el informe de la Comisión de la Verdad. Testimonios que narran el sufrimiento que tuvieron que vivir tres mujeres al ser víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado. Por eso, en esta emisión de Hechos que Reparan, vamos a hablar del enfoque de soluciones duraderas para las víctimas del desplazamiento forzado. El hecho victimizante que ha afectado a más de ocho millones de personas en nuestro país. Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria al conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Reparar es devolverles poco a su estado de origen. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que Reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés. Hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Sintoniza Hechos que Reparan, un programa de la unidad para las víctimas. Buenos días, Diego. Como ya le comentamos a nuestra audiencia, en el programa de hoy vamos a hablar de soluciones duraderas. Buenos días, compañera. Así es. Pero antes de empezar, vamos a explicarle un poco a nuestra audiencia qué es eso de las soluciones duraderas. Hechos que Reparan. Soluciones duraderas para las víctimas del desplazamiento en Colombia. En el mundo hay más de 108 millones de personas desplazadas a causa de conflictos armados, violaciones a los derechos humanos, desastres y efectos del cambio climático. La cifra es una alerta para que los estados actúen efectivamente para aliviar las consecuencias del desplazamiento. Y es que en proporción una de cada 74 personas en el planeta ha sido forzada a huir. En Colombia, el desplazamiento por hechos violentos ha dejado más de 8 millones de víctimas. Estas movilizaciones forzadas han provocado un quiebre profundo en las sociedades y en la construcción de proyectos. Desde la ONU se creó el enfoque de soluciones duraderas, que son medidas sostenibles y a largo plazo para resolver problemas en contextos humanitarios y de derechos humanos para garantizar condiciones de vida digna a las personas desplazadas. En Colombia, el gobierno del cambio adoptó este enfoque para aportar a la superación de la vulnerabilidad de las víctimas que tuvieron que salir de sus territorios por el conflicto armado interno. A 20 años de la sentencia T025 del 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional por desplazamiento forzado a causa del conflicto armado interno, La aplicación del término de enfoque de soluciones duraderas se hace primordial para la atención efectiva y sostenible a la población afectada. ¿Qué debe garantizar el enfoque de soluciones duraderas a las víctimas del desplazamiento en Colombia? Generación de ingresos, vivienda o hábitat, reconstrucción del tejido social y construcción de paz. Con la visita de Roder Piper, asesor especial de soluciones al desplazamiento interno del secretario general de las Naciones Unidas, se puso en marcha el plan de acción con el anuncio de la priorización de 33 municipios y la instalación de mesas técnicas para la atención. En la unidad para las víctimas trabajamos en la implementación de estrategias que superen las barreras de acceso a la oferta social del Estado y así garantizar la estabilización socioeconómica de las víctimas y un aporte real y tangible en la reconstrucción de sus proyectos de vida. Como escuchamos, el enfoque de soluciones duraderas es una propuesta de las Naciones Unidas para los países que tienen altas cifras de víctimas de desplazamiento forzado interno. Y Diego, el objetivo de este enfoque es atender a las víctimas de forma integral, con estrategias, acciones y procesos sostenidos en el tiempo para la reconstrucción de sus proyectos de vida. Y precisamente Colombia es uno de esos países que adoptó este enfoque, pues según el Registro Único de Víctimas del portal Datos para la Paz, de las más de 9.700.000 víctimas del conflicto armado, 8.649.955 son víctimas de desplazamiento forzado, lo que representa el 89,1% del total de víctimas, convirtiendo a este en el hecho victimizante que ha afectado a más personas en nuestro país. Y sumado a lo que acaba de decir Diego, los departamentos que han tenido más víctimas de desplazamiento son Nariño, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Cauca y Chocó, cada uno con cientos de miles de víctimas que tuvieron que abandonar sus hogares. Así es, Laura. Y una de las situaciones más graves que deben enfrentar las víctimas al ser desplazadas de sus territorios es la situación de pobreza y vulnerabilidad en aspectos como vivienda, generación de ingresos, identificación, reunificación familiar, alimentación, educación, atención psicosocial y salud. En el análisis de estas cifras y estos criterios de vulneración, la Unidad para las Víctimas ha definido que Medellín, Bogotá, Quibdó, Florencia, Buenaventura, Cali y Tumaco son los municipios que deben focalizarse en la atención a las víctimas de desplazamiento para aplicar el enfoque de soluciones duraderas. Ahora las personas que se consideran víctimas del conflicto armado tienen más tiempo para declarar su caso. Una ley, la 2343 de 2023, amplió hasta tres años el plazo para que quienes se consideren víctimas presenten su declaración. Además, para los hechos que ocurrieron hace más de tres años y que nunca, por cualquier motivo, no fueron declarados, pueden hacerlo hasta el 29 de diciembre de 2024. Acérquese a la personería, procuraduría, defensoría del pueblo o consulados de Colombia si está en el exterior. Y para quienes no fueron incluidos en el Registro Único de Víctimas RUV por haber declarado por fuera de tiempo, es decir, por extemporaneidad, no necesitan hacerlo de nuevo. La Unidad para las Víctimas revisará cada caso e informará la decisión. Encuentra más información en la página web www.unidadvíctimas.gov.com En la línea gratuita nacional 018-091-1119 En el WhatsApp 322-815-1101 Y en el teléfono fijo de Bogotá 601-426-1111 Sin embargo, para entender más qué es esto de las soluciones duraderas, invitamos a Margarita Gil Olaya, asesora de la Dirección General de la Unidad para las Víctimas. Doctora Margarita Gil, empecemos por entender qué es el enfoque de soluciones duraderas, de dónde surgió esto. El enfoque soluciones duraderas es un desarrollo conceptual que ha hecho el sistema Naciones Unidas básicamente para refugiados, personas que han migrado de sus países de origen a otros países en virtud de las guerras y en estos desarrollos de este concepto básicamente lo que se plantea es que los refugiados, para el caso colombiano, los desplazados internos, que es la adaptación que hemos venido haciendo del concepto de soluciones duraderas, tienen el derecho a encontrar una salida, o más bien una reconstrucción de su proyecto de vida en los diversos aspectos que fueron, digamos, afectados producto de su victimización. Entonces, una solución duradera para víctimas de desplazamiento forzado en Colombia se encontraría cuando la persona, el hogar o la comunidad logren arraigarse en un territorio, rehacer su proyecto de vida en términos económicos, culturales, sociales, tener garantías de seguridad, garantías de no repetición que no serán nuevamente desplazados, despojados, desarraigados y que además por el hecho de ser desplazados forzadamente no van a ser estigmatizados. Digamos que son como el concepto general de lo que significa una solución duradera. Margarita, cuéntenos ahora ¿cuál es el papel de la unidad para las víctimas para alcanzar los objetivos del enfoque de soluciones duraderas? Nosotros tenemos una regulación larga en materia de la atención, la asistencia y la reparación integral a la población víctima de desplazamiento forzado. La ley 387 de 1997 estableció obligaciones específicas para el Estado colombiano en su conjunto para garantizar la estabilización socioeconómica o más bien para contribuir a la estabilización socioeconómica de la población desplazada, comprendiendo que el desplazamiento le quitó su actividad productiva por el desarraigo, fragmentó las familias, generó nuevos roles para las familias y estos años 1997, siete años después la Corte Constitucional expide la sentencia 025 que acaba de cumplir 20 años de expedición en la que declara el Estado de cosas inconstitucional para la población en situación de desplazamiento teniendo en cuenta la incapacidad que el Estado venía demostrando el Estado, gobierno nacional, gobiernos locales para garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado y planteó que las víctimas de desplazamiento forzado además tenían una situación de vulnerabilidad ligada a su desarraigo, a su desplazamiento en materia de salud, educación, generación de ingresos, alojamiento, reunificación familiar, acompañamiento psicosocial. Esta sentencia y la ley 387 fueron recogidas en la ley 1448 del 2011, ley de víctimas o restitución de tierras y durante estos 20 años de seguimiento la Corte ha venido insistiendo en varios aspectos que, digamos, terminan siendo obstáculos reales y concretos para contribuir a la estabilización socioeconómica de la población víctima de desplazamiento forzado como, por ejemplo, la articulación entre la nación y el territorio, es decir, entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales. Eso, digamos, es el panorama general. ¿Cómo emerge este concepto de soluciones duraderas en ese contexto? Es un concepto que, como he dicho, fue desarrollado inicialmente por Naciones Unidas que con la Unidad para las Víctimas, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento de la Prosperidad Social, de acuerdo con lo ordenado en el Plan Nacional de Desarrollo, han venido conceptualizando cómo se hace la solución duradera en Colombia. El cómo no es otra cosa que la aplicación de estrategias de corresponsabilidad, es decir, la coordinación entre el gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios y la concurrencia entre los planes, programas y proyectos del gobierno nacional y los gobiernos territoriales. En eso estamos empeñados en una coyuntura y es la formulación de los planes de desarrollo, los cuales fueron promulgados en su gran mayoría el pasado 31 de mayo. En este momento nos encontramos en la fase de formulación de planes de acción territorial, que es la herramienta de la Política Pública de Víctimas para planear cómo se va a implementar. Entonces, a esta herramienta de la Política Pública de Víctimas que se alimenta de lo aprobado en los planes de desarrollo, se le introduce el enfoque de soluciones duraderas para lograr no solamente articular los planes, programas y proyectos del territorio, sino también de la nación, con un enfoque y una comprensión que esta articulación, esta coordinación, esta concurrencia debe contribuir a superar la situación de vulnerabilidad de la población víctima de desplazamiento forzado, a un acompañamiento psicosocial y, por supuesto, a soluciones duraderas. ¿La Unidad para las Víctimas tiene planteada una estrategia o un plan de acción encaminadas al enfoque de soluciones duraderas? ¿En qué va la aplicación de esta estrategia? Sí, por supuesto, tenemos un plan de acción que lo que hace es confluir los instrumentos propios de la política, el ciclo de gestión de la política pública de víctimas con un enfoque concreto que es este que he planteado. Entonces, he planteado, por supuesto, sí tenemos una visión estratégica, la estamos operacionalizando, implica un trabajo de comprensión de las entidades territoriales, del gobierno nacional, es decir, de todas las entidades del SNARIF y de las propias víctimas acerca de la necesidad que su acción política en términos del seguimiento a la política pública esté durante todo el ciclo de gestión de la política, en la planeación, en la implementación y en el seguimiento. ¿Por qué es importante el enfoque de soluciones duraderas para las víctimas del conflicto armado que sufrieron el desplazamiento forzado? Es muy importante porque el enfoque lo que plantea es que no es la acción dispersa y fragmentada o el acceso disperso y fragmentado a los bienes y servicios en salud, en educación, en generación de ingresos, en acceso a vivienda o en restitución de vivienda si la perdió en el marco del conflicto armado, lo que va a resolver la situación, sino esa es la integración de todos esos aspectos o componentes de sus derechos, de acceso a sus derechos, pero también en un acompañamiento psicosocial de la unidad, en una participación activa de las víctimas, la que va a permitir efectivamente que su situación mejore, salga la vulnerabilidad en el caso de que se encuentre y que finalmente encuentre la posibilidad de reconstruir su proyecto de vida. ¿Cuál es el compromiso de la unidad para las víctimas con las víctimas de desplazamiento forzado? Pues el compromiso es que logremos superar el rezago. Tenemos un rezago, pues ya ha contado que desde 1997, la ley, perdón, el Estado de Cosas Inconstitucional de la Sentencia 025, hace 20 años más la ley 1448, pues nos evidencia que tenemos un gran rezago, que tenemos grandes desafíos en esa articulación. Esto es un mensaje para las víctimas en términos de comprender las complejidades de la política pública. La política de víctimas no solamente se relaciona con derechos exclusivos para las víctimas, sino también se cruza con otras políticas sociales, por un lado, pero adicionalmente también a los gobiernos nacional y territorial, la necesidad que tengamos focalizaciones basadas en la medición de superación de situación de vulnerabilidad y que efectivamente logremos coordinar y concurrir. Hechos que reparan. Diego, ¿pero cómo se ve en acciones esta estrategia de soluciones duraderas para la atención a las víctimas del desplazamiento forzado interno? Laura, pues, para hablar sobre esto, invitamos a Juan Manuel López, el subdirector de Prevención y Atención a Emergencias de la Unidad para las Víctimas y coordinador encargado del Grupo de Retornos y Reubicaciones. Subdirector Juan Manuel, buena tarde y bienvenido a Hechos que Reparan. Cuéntenos, ¿cuál es el papel del Grupo de Retornos y Reubicaciones en cuanto a los objetivos del enfoque de soluciones duraderas? Bueno, inicialmente el papel del Grupo de Retornos está asociado a la misionalidad que tiene en materia de la atención a la población desplazada. Claramente el enfoque de soluciones duraderas va precisamente orientado a la atención de esta población y misionalmente el grupo tiene, dentro de su responsabilidad, atender específicamente a esta población. En ese sentido, pues, el papel que tiene es lograr avanzar efectivamente con la implementación de ese enfoque, es decir, que realmente las acciones que se vienen orientando en materia de la atención, ya sea en los retornos, en la reubicación o en la integración local, comunitaria o individualmente, realmente se contemplen las diferentes esferas alrededor de las cuales se maneja todo el enfoque de soluciones duraderas y se tiene planteado que son las acciones que se desarrollan para garantizar que la población sí logre superar su vulnerabilidad. ¿Cuáles son las acciones que ha liderado el Grupo de Retornos y Reubicaciones encaminadas a aplicar el enfoque de soluciones duraderas en la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado? En materia de acciones, hay en diferentes niveles las acciones, las podemos identificar en diferentes momentos. Claramente hay unas que tienen que ver con los ajustes normativos y creo que este es un punto importante de partida porque esto está también ligado a las adecuaciones institucionales que son necesarias para garantizar el enfoque. Claramente avanzar con la garantía del enfoque requiere de hacer unos ajustes institucionales. En este sentido, pues uno de los puntos de partida es cómo ajustamos el protocolo de retornos y reubicaciones, la resolución 3320, para que permita un marco más amplio, más integral, que garantice efectivamente lo que el enfoque en materia de soluciones nos dice. Eso en términos de acciones normativas o de ajuste institucional. Hay otras acciones que tienen que ver ya con la oferta propia que tiene el grupo y es decir, qué implementa el grupo y cómo se va ajustando y va cambiando también en materia de garantizar la atención a las necesidades de los territorios y de la población. En este sentido, pues los ajustes en materia de la entrega de esquemas especiales de acompañamiento familiar. Ya no nos vamos con unas unidades básicas, que era lo que entregaba el grupo, sino que ampliamos el margen de atención, adecuándonos a las necesidades de los territorios y de la población, las víctimas como tal. Pero también en materia de fortalecer líneas como la de proyectos agropecuarios, insumos agropecuarios para las comunidades retornadas o reubicadas, dándole un enfoque hacia la generación de ingresos. Esto, obviamente, en la articulación y en el trabajo y la asistencia técnica con las entidades territoriales. Estamos en un momento clave donde estamos avanzando con la formulación de los planes de desarrollo y es importante que las entidades a nivel territorial puedan interiorizar la importancia de la atención a la población víctima de desplazamiento forzado. ¿En qué se ha avanzado para lograr los objetivos del enfoque de soluciones duraderas y qué retos se han presentado? Yo creo que uno de los principales avances que hemos tenido es que logramos que algunas ciudades capitales o algunas ciudades que son mayores receptoras de población víctima de desplazamiento forzado pudieran incluir ya dentro de sus planes de desarrollo el enfoque de soluciones duraderas, pero no solo el enfoque, sino también generar unos presupuestos para esto. Esto nos va a garantizar sí o sí ya la atención de la población desplazada por parte de estas ciudades. Ese es un primer avance importante y significativo que se destaca de los espacios que la directora general ha podido tener con diferentes alcaldes y alcaldesas. Adicional a eso, creo que otro de los avances son los escenarios de diálogo con las comunidades. Creo que lograr transformar un poco la mirada que se tiene incluso por parte de las comunidades frente a lo que es la ruta de los retornos y reubicaciones, lo que implica esto, es un avance importante también en materia de que ellos entiendan a qué van orientadas las acciones y a qué van orientados también cada uno de los proyectos. Y finalmente, creo que los escenarios de diálogo que se han tenido con otras entidades para que puedan incluir dentro de su oferta, para que puedan incluir dentro de sus acciones más que de su oferta a la población víctima de desplazamiento forzado, bajo una mirada mucho más amplia, ha permitido tener unos mayores ejercicios de articulación a nivel territorial. En materia de retos, creemos que uno de los retos principales es que para avanzar con una implementación efectiva, un enfoque de soluciones duraderas, debemos superar la idea de que la atención a la población desplazada es una atención solo por parte de la política pública de víctimas. Debe ser alrededor de todas las diferentes políticas sociales las que lleguen a la atención de esta población. Porque la política pública de víctimas claramente tiene unas limitantes y no va a permitir acceder a toda la oferta como sí lo tiene toda la política de Estado. Hechos que reparan. Para el indígena el territorio es la madre tierra. Para un indígena como yo, sacarnos de nuestro territorio es sacarnos de la mano de nuestra madre y quedarnos huérfanos en este espacio. Acabamos de escuchar la voz de Carlos Niaza, un líder indígena del pueblo Emberachamí, un hombre que sufrió el flagelo del desplazamiento forzado y se vio en la obligación de abandonar su territorio. Mutru, Carlos Arturo Niaza Panchí, ese es mi nombre. Soy oriundo, nacido en el resguardo Carmatarrúa, anteriormente cristianía, hoy en día, con el proceso de recuperación de toda nuestra memoria y nuestra historia, se llama Carmatarrúa. Soy la cuarta generación de jaibanás, que aún sostiene este bastón, sostiene la hoja de viao, sostiene estas bebidas ancestrales en honor a ellos. Aquí está la fuerza de los abuelitos, abuelitas todavía curanderas, sanadoras. Curamos con planta, con música, curamos también con la palabra, curamos con la energía. Yo desde niño considero que Dios me dio, la madre naturaleza me dio una misión muy importante. Empecé a recorrer el territorio, me salí de mi resguardo natal de Carmatarrúa, de cristianía Andes Antioquia, de la edad de 16 años. Los líderes vieron como una fuerza en mí que podría ayudar a nuestra humanidad en vena indígena. Fue así como me desplacé para el Valle del Cauca, a hacer acompañamiento a los procesos espirituales, culturales, ambientales. Y llegué a un territorio hermoso en el norte del Valle del Cauca, que se llama Cañón del Río Garrapatas, resguardo indígena, Cañón, Río Garrapatas. Allí empecé a trabajar por mi gente. Llegué como una luz, como la voz de los que no tienen voz. Me enfrenté con el conflicto, con personas que de pronto no ven en seres como yo, como esa luz que vemos los pueblos indígenas, sino como un estorbo hacia sus propósitos. Entonces, estaba Raícao allá, llevaba 10 años viviendo en ese territorio y pensaba, el pensado era quedarme viviendo definitivamente allá. Ya tenía todas mis, mi vivienda, mi familia, mis cultivos, mis cositas. Y tuve que salir del territorio porque me obligaron a salir por situaciones del conflicto. Entonces, llegué a Caldas, refugiado, en calidad de refugiado, como desplazado, donde entré a hacer igual mi trabajo, mi función, porque el jaibaná no se hace, el jaibaná nace. Los jaibanás vivimos de generación en generación, se transmiten de abuelos, de padres a hijos. Entonces, llegué allí, es una comunidad que tiene mucha historia, muy dura, en cuanto a la destrucción, al saqueo, al robo, de todas sus sabidurías, sus conocimientos, sus riquezas. Con este desplazamiento, Carlos Arturo Niasa tuvo que abandonar su hogar, su territorio, y llegó al resguardo indígena San Lorenzo, en el municipio de Río Sucio Caldas, un territorio ancestral muy importante para el pueblo emberachamí, que conoce los impactos de la violencia desde épocas coloniales. Este resguardo se fundó en 1627 por la corona española en la ciudad cuartel de Anserma, creada para establecer allí a las comunidades indígenas de Caldas. Por más de 200 años, los españoles impusieron a la fuerza sus leyes, su dios, su lengua y sus costumbres a las comunidades indígenas hasta exterminarlas casi por completo. Después de la independencia y con la salida de los españoles, en 1950 llegaron a este territorio los colonos antigenios y de municipios cercanos que poco a poco fueron despojando de su tierra a los indígenas en vera. Es un cambio muy brusco porque es prácticamente sacarlo a uno del útero de la madre. Es extraerlo a uno del útero de la madre tierra en donde está toda la cultura viva, toda la creencia, la espiritualidad, todos los usos, costumbres, prácticas, ancestrales, los juegos, la música, todo, todo giraba en torno a nuestras vías como pueblos indígenas. Por situaciones de desplazamiento ya nos ha tocado obligatoriamente aprender a vivir en estos medios donde no son nuestros. Nos sentimos a veces perdidos pero los ancestros, la madre naturaleza, Dios, nos ha orientado, nos ha guiado para seguir adelante pero no es fácil. Es un cambio muy brusco. Es volver a reconstruir la vida de uno donde llegue, donde no tiene usted todos los beneficios que tenía cuando vivías en su propio territorio pero gracias a la naturaleza fui a dar a una comunidad indígena donde me recibieron con los brazos abiertos. Cuando yo llegué allá solamente escuché historias de tomas de ese pueblo. En tres ocasiones fue tomado ese pueblo por la guerrilla afectando a la población asesinando, masacrando, desplazando, destruyendo. esa es la historia que se escucha entonces esa causa también me unió a mí a que uy, como yo aquí vine a cumplir a seguir cumpliendo mi misión. Entonces desde mi perspectiva como en Benachamí, como jaibaná, como músico, como agricultor empecé ya a dar mi aporte en Granito de Arena. Llevo 15 años trabajando con esta organización indígena, no solo con el Resguardo San Lorenzo sino con el Consejo Regional Indígena de Caldas. En estos momentos estoy apoyando, asesorando el proceso de educación propia desde el rescate y los saberes de la cultura en Benachamí. Desde la década de los 80 el Resguardo Indígena San Lorenzo ha sufrido enfrentamientos entre las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación y las Autodefensas Unidas de Colombia. Tomas e incursiones que provocaron desplazamientos y homicidios en el territorio. Actualmente cuenta con más de 14.000 habitantes y desde el 2015 el Resguardo fue declarado sujeto de reparación colectiva. Para la comunidad su mayor lamento es el desarraigo cultural que ha traído la violencia. El conflicto armado también ha dejado en este territorio ancestral un rastro de muerte bajo sus tierras. El Consejo Regional Indígena de Caldas identificó 18 puntos de interés forense donde podrían estar 126 desaparecidos. Para el indígena el territorio es la madre tierra. Para un indígena como yo sacarnos de nuestro territorio es sacarnos de la mano de nuestra madre y quedarnos huérfanos en este espacio porque siempre decimos un indígena sin territorio no es indígena es la base fundamental el territorio la madre tierra porque es allí donde está todas nuestras prácticas toda nuestra medicina nuestros alimentos nuestros árboles nuestras aguas nuestros animales. A pesar de la violencia que Carlos Niaza ha tenido que vivir es uno evitado que él siga luchando por ver algún día una Colombia en paz. Muchos ven esta misión este trabajo que nosotros realizamos como una piedra en el zapato a veces nos toca actuar a las escondidas a veces no nos conviene decir que somos haybaná porque inmediatamente pasamos a ser objeto de aquellas personas que tienen pensamientos malos en donde nos ven a nosotros como piedra en el zapato que ayudan a despertar a una comunidad que ayudan a mantener viva todas las tradiciones de la cultura entonces vaya donde vaya siempre hay esas dificultades hay un rechazo desde la colonia nos tratan como brujos como personas malas cuando Dios nos mandó a la tierra solamente para mantener la paz la armonía el equilibrio y el buen vivir Dios no es como lo pintaron los españoles personificado por un hombre capunía blanco de ojos azules un ser perfecto para ellos nosotros Dios lo sentimos en el corazón lo llamamos Karagavi Karagavi quiere decir el ser que construyó todo Karagavi viene de Karakai en Emberachami Karakai es construir entonces nosotros los haybanas vemos a la presencia de Dios en todo lo que vemos a nuestro alrededor sentimos a Dios en nuestros hermanos en los animales en los ríos en las plantas en las montañas la paz es posible construir pero primero tenemos que entrar a curar y a sanarnos nosotros como seres humanos como personas si no si no nos curamos primero en conciencia en espíritu en el pensamiento en la acción difícilmente alcanzaremos a construir paz amor porque si hemos superado toda esa etapa de amar de querer de superar todo lo negativo daremos a nuestros hermanos a los demás lo mejor lo que vamos a dar lo vamos a dar con amor con cariño con sinceridad con verdad hemos llegado al final de la misión de hoy de Hechos que Reparan el espacio de las víctimas en la radio colombiana esperamos que les haya gustado la información que les presentamos sobre el enfoque de soluciones duraderas un tema muy importante para la atención asistencia y reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado el hecho victimizante que más víctimas ha dejado en el país que la radio nos permita estar más cerca les esperamos en nuestra próxima misión el martes a las 2 y 30 de la tarde por las redes sociales de la unidad para las víctimas les enviamos un cálido abrazo y deseamos que tengan una feliz tarde reparar es reconstruir la verdad es hacer memoria al conflicto reparar es que las víctimas seamos dignificadas reparar es que no se repitan esos hechos esto es Hechos que Reparan historias de vida oferta institucional relatos temas de interés hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas sintoniza Hechos que Reparan un programa de la unidad para las víctimas